Nuevamente, este conflictivo cruce ha sido escenario de un fuerte percance vial. Se trata de la calle Álvaro Obregón y Periférico en la colonia Víctor Hugo del municipio de Zapopan. Aquí van tres percances con las mismas características ocurridas en un lapso relativamente corto. El año pasado, un camión repartidor de leche se impactó contra el muro de una casa, derribándolo y dejando un par de personas lesionadas. Señor, usted me comentaba que el año pasado otro vehículo se metió a su casa, literal, tumbó la barda. En noviembre, más o menos, como los primeros días de noviembre. ¿Qué vehículo fue, recuerda? Fue un camión de la leche Lala. En enero de este año, una revolvedora de concreto también protagonizó un aparatoso percance donde fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia para prestar auxilio. Ahora, este viernes, poco después de las nueve de la mañana, una pipa de agua perteneciente al CIAPA se impactó contra dos vehículos, un taxi que llevaba consigo un pasajero, quienes fueron llevados a bordo de una ambulancia municipal a un puesto de socorro. Se lleva, viene siendo un taxi, un vehículo de alquiler, en el cual resultan dos personas lesionadas, atrapadas en el interior, por lo que se procedió a librarlos con el equipo de extracción y siendo atendidos por personal de Cruz Verde, así como de servicios médicos de nuestra coordinación. ¿De qué edades las personas lesionadas y en qué estado se encuentran? La persona de 30 a 40 años va en estado regular y el conductor del taxi, de entre unos 60 a 65 años, en estado leve. En el segundo automotor, que resultó con daños menores, viajaban dos jóvenes mujeres con quienes tuvimos la oportunidad de hablar. Si nos molesta es que el chofer dice que se le quedó sin frenos y claro que no, o sea, venía muy muy rápido, dio la vuelta y ya no se alcanzó a controlar. No, bueno, ya dio dos versiones, porque también dio otra versión allá de que quería agarrar un cigarro, pero que él no venía más de 10, que él venía despacito. Lo que yo sí quiero decir, que a mí me da mucho coraje, es que cuando lo sacaron al chofer, pues riéndose. Yo sé que a lo mejor a veces es un mecanismo de defensa, pero pues no sé, a mí sí me molestó mucho eso que, pues las personas del taxi sí estaban muy afectadas. Quedaron prensados, literal, el conductor y la persona de atrás quedó con la llanta adentro. Mientras tanto, la policía municipal retuvo al conductor de la pipa en tanto la gente del Ministerio Público determina su situación legal por su participación en los hechos. Reportó Neguit Delgado. Todos los días de lunes a viernes te espero en Tu Noticiero a las 2.30 de la tarde. La noticia más importante, la que se está llevando a cabo en ese momento y sobre todo el corte de la mitad de la jornada. Policiacas, sociales, políticas, económicas, información nacional y deportiva, pero lo más importante, la pregunta del día en donde usted y yo interactuamos. En Tu Noticiero, 2.30 de la tarde, lunes a viernes, en todas las plataformas de Tráfico ZMG. ¡Gracias!